bienvenido ahora call vision mientras la guerra entre ucrania y rusia continúa con toda su intensidad las pérdidas del ejército ruso ascienden cada día a proporciones gigantescas además el corazón de la agenda mundial late estos días en ucrania la destrucción de un sistema ruso de defensa antiaérea s-400 por unidades aéreas no tripuladas ucranianas el otro día hizo que el ejército ruso sufriera una gran pérdida tanto material como moral el hecho de que el s-400 que rusia pregona como el mejor sistema de defensa aérea del mundo fuera el objetivo de las fuerzas ucranianas durante toda la guerra y la destrucción de decenas de sistemas s-400 ha hecho tambalearse una vez más la credibilidad de rusia en la escena internacional además la conversación entre el presidente ucraniano volodymyr celensky y el expresidente estadounidense donald trump también cayó como una bomba en la agenda entonces cómo destruyeron las fuerzas ucranianas el sistema ruso s-400 de qué hablaron celensky y trump examinaremos juntos los detalles de los últimos acontecimientos y conflictos en la guerra de ucrania no olvides suscribirte a nuestro canal activar las notificaciones y los me gusta para estar informado de nuestros contenidos en la región rusa de kursk soldados ucranianos destruyeron el complejo de misiles antiaéreos e 400 triunf valioso para el enemigo el valor del sistema se estima en unos 1.200 millones de dólares esto nos muestra una vez más las grandes pérdidas que ha sufrido el ejército ruso el vídeo del ataque fue compartido por el canal de telegram deep state los drones ucranianos detectaron equipos de defensa antiaérea rusos luego atacaron con artillería de cohetes la operación se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto de 413 batallones de vehículos aéreos no tripulados del dshv raid sbs y bps 10.078 regimientos de ataque terrestre separados los operadores de reconocimiento aéreo detectaron los sistemas rus pan sir y triunf durante una salida de combate a sólo 30 kilómetros de kursk la tripulación transmitió inmediatamente las coordenadas al grupo de daños por fuego y pronto la artillería a reacción lo convirtió en un montón de chatarra dijeron los analistas de deep state los rusos derribaron nuestro uav de reconocimiento con el pan sir pero en ese momento nuestro sistema de misiles antiaéreos ya había lanzado misiles contra el objetivo los daños críticos del s-400 se confirmaron durante el reconocimiento al día siguiente los militares ucranianos no especificaron exactamente dónde encontraron el equipo de defensa antiaérea ruso en kurs china sin embargo en el proyecto ciber borosho tras analizar la posible localización geográfica del ataque se asumió que el incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la localidad de filipove el s-400 triunf es un sistema ruso de defensa antiaérea de largo y medio alcance teóricamente es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 380 kilómetros y a gran altitud es universal para destruir todo tipo de objetos aerodinámicos y misiles balísticos un sistema de defensa antiaérea de este tipo puede alcanzar hasta 6 objetivos disparados simultáneamente este equipo es fabricado por la empresa rusa de defensa almaz ante y a la que la ue y ee han impuesto sanciones este sistema desarrollado puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 380 kilómetros utilizando los radares correspondientes para detectar coordinar y seguir dichos objetivos los misiles de la última versión tienen un alcance de 400 kilómetros o 250 millas y pueden atacar objetivos a una altitud de 40 y que quien deja 30 millas el sistema de defensa s 400 puede destruir aviones y misiles balísticos en algunas regiones de rusia están desplegados s 300 y s 400 en constante maniobra y movimiento estos sistemas suficientemente alejados de la línea del frente estaban suficientemente protegidos sin embargo el éxito de la estrategia de las fuerzas ucranianas en los ataques aéreos no tripulados es directamente proporcional al uso intensivo que ucrania hace de la tecnología en el desarrollo de equipos militares mientras continuaban los combates en el frente ucraniano donald trump se reunió con volodymyr celensky en nueva york en un encuentro de alto riesgo en el que el líder ucraniano esperaba recomponer los lazos con el expresidente estadounidense los dos líderes se reunieron el viernes en la torre trump en medio de una creciente disputa entre celensky y los republicanos que ucrania teme que pueda sabotear una mayor ayuda militar estadounidense si trump gana en noviembre tenemos una muy buena relación y como saben yo tengo una muy buena relación con el presidente putin dijo trump de pie junto a celensky antes de la reunión y si ganamos creo que resolveremos este asunto muy rápidamente realmente creo que lo haremos pero ya sabes hacen falta dos para bailar el tango celensky señaló antes de la reunión que la última vez que él y trump se vieron cara a cara fue hace cinco años creo que tenemos una visión común de que la guerra en ucrania debe detenerse que putin no puede ganar y que ucrania debe prevalecer dijo el líder ucraniano y me gustaría discutir con usted los detalles de nuestro plan esta última reunión tuvo lugar antes de que trump fuera destituido por pedir a celensky en una llamada telefónica en 2019 que investigará a joe biden y a su hijo en un intento de influir en el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 fue absuelto en el senado en su discurso inaugural trump agradeció a celensky su apoyo durante este escándalo una de las razones por las que ganamos tan fácilmente es que cuando a él celensky le preguntaron podría haberse puesto grandilocuente e intentar parecer guapo pero no lo hizo dijo trump dijo que el presidente trump no hizo absolutamente nada malo lo dijo alto y claro y el bulo del impeachment murió ahí celensky dijo a los periodistas en octubre de 2019 cuando el congreso inició su investigación sobre el impeachment que no hubo chantaje por parte de trump la reunión que duró menos de una hora podría ser la última oportunidad de celensky para evitar un creciente conflicto con trump quien a menudo ha hablado bien de vladimir putin y en ocasiones ha dicho que podría cortar la ayuda a ucrania para obligar a kiev a negociar un alto el fuego con moscú en cualquier término tiene que terminar dijo trump sobre la guerra en ucrania tiene que terminar en algún momento celensky ha pasado por un infierno este país ha pasado por un infierno que muy pocos países han pasado nadie ha visto nada igual más tarde celensky describió la reunión como muy productiva en equis se escribió lo siguiente presente nuestro plan de victoria y revisamos exhaustivamente la situación en ucrania y las consecuencias de la guerra para nuestro pueblo se discutieron muchos detalles compartimos la opinión de que hay que poner fin a la guerra en ucrania putin no puede ganar los ucranianos deben ganar la reunión siguió a la visita de celensky a la asamblea general de la onu y a la casa blanca para reunirse con joe biden y kamala harris durante la reunión el vicepresidente atacó indirectamente la política de trump respecto a ucrania diciendo que algunos en mi país presionarían a ucrania para que cediera territorio con el fin de negociar la paz con putin estas propuestas son las mismas que las de putin y seamos claros no son propuestas de paz dijo harris por el contrario son propuestas de rendición lo cual es peligroso e inaceptable las desavenencias entre ambos se reavivaron esta semana después de que celensky dijera en una entrevista que no creía que trump supiera cómo poner fin a la guerra en ucrania y que su compañero de fórmula getty de vans era demasiado radical por respaldar un acuerdo de paz que supondría que kiev cediera a rusia gran parte de su territorio ocupado el candidato republicano se ha mostrado muy crítico con celensky durante la campaña y le ha atacado en sus discursos de esta semana por hacer pequeñas y feas acusaciones contra mí vuestro presidente favorito vi a este pobre hombre ayer en las naciones unidas dijo trump sobre celensky en un discurso de campaña en carolina del norte no sabía lo que decía trump continuó cualquier acuerdo incluso el peor sería mejor que lo que tenemos ahora si hicieran un mal acuerdo sería mucho mejor cederían un poco y todo el mundo estaría vivo todos los edificios estarían construidos y todas las torres tendrían 2000 años más qué trato podemos hacer fue demolido hay muertos el país es una ruina antes de la reunión del viernes trump publicó lo que parecía ser un mensaje privado de celensky en la plataforma de medios sociales truth social solicitando una reunión con el expresidente el mensaje fue enviado a través de denis sienic embajador adjunto de ucrania en washington es probable que el hecho de que el mensaje se haya publicado en internet sin apenas explicaciones suscite la preocupación de que trump pueda hacer públicas en cualquier momento conversaciones francas sobre la guerra y la ayuda que el gobierno estadounidense está dispuesto a prestar solicitamos una reunión con usted hace días y me gustaría escuchar sus pensamientos directamente y de primera mano creo que es importante que tengamos un contacto personal y nos entendamos al 100% si está en la ciudad en esas fechas hágamelo saber me gustaría mucho que nuestro encuentro tuviera lugar se incluían sus declaraciones el mensaje también llevaba la firma de volodymyr celensky sin embargo a pesar de las frecuentes peticiones de ucrania de permiso para utilizar misiles at acms estadounidenses todavía no se ha concedido la autorización oficial para utilizar misiles occidentales de largo alcance contra territorio ruso en los días previos a la visita del presidente ucraniano vladimir celensky a eeuu corrió el rumor de que las fuerzas armadas ucranianas podrían recibir misiles jssm estos misiles a diferencia de los misiles a tagmse se almacenan en grandes cantidades en depósitos sin embargo según informó defense news el vicepresidente joe biden anunció que se transferirán misiles planeadores y eso como parte de un nuevo paquete de ayuda jon joen ex analista militar del servicio de investigación del congreso y william corny ex embajador de eeuu en kazaestán y georgia presentaron argumentos a favor de permitir un ataque contra rusia esto se produce en un momento en el que en el seno de la otan se refuerza la opinión favorable a conceder más autonomía a ucrania a pesar de la advertencia de vladimir putin de que un ataque a rusia podría provocar una represalia nuclear los expertos creen que este escenario es muy poco probable ha habido muchos incidentes en los que las fuerzas ucranianas han sorprendido y asustado a rusia entre ellas la destrucción o los daños sufridos por un tercio de la flota del mar negro y la toma de territorio en la región rusa de kursk estos sucesos explican la respuesta siempre incompleta del kremlin a estas acciones por otra parte ucrania está realizando importantes esfuerzos para preparar un ataque contra territorio ruso los almacenes de la región de teber fueron atacados el 18 de septiembre para neutralizar el sistema de defensa antiaérea ruso ucrania utilizó más de un centenar de drones que volaban a baja velocidad sin embargo los analistas creen que ucrania necesita más capacidades para realizar ataques de largo alcance la armada la defensa antiaérea y las infraestructuras rusas sufrieron daños considerables por los misiles atacmes e disparados desde la crimea ocupada en la primavera del año pasado tienen un tiempo de reacción rápido y pueden alcanzar objetivos en movimiento que son difíciles de alcanzar con éxito para los drones sin embargo corny y hon destacan en su investigación que los misiles am ram proporcionarán a los cazas f-16 ucranianos la posibilidad de derribar algunos aviones rusos antes de que lancen sus cabe esto es algo que creen que se puede conseguir a medida que se acerca la fecha límite para que las fuerzas rusas estacionadas en la región de kursk retomen los territorios arrebatados a las fuerzas armadas ucranianas el tiempo se agota para las fuerzas rusas el líder de las fuerzas rusas vladimir putin ha lanzado un ultimátum el enemigo está trayendo tropas adicionales pero esto no está teniendo el efecto deseado durante el telemaratón vadim misnik figura destacada del juego en línea seversk hizo algunas observaciones esclarecedoras misnik cree que las grandiosas afirmaciones de la propaganda rusa sobre despliegues del ejército a gran escala en la región de kursk no merecen atención sea o no cierta esta información los recursos de que se dispone actualmente siguen siendo insuficientes para las tropas rusas estacionadas en la región de kursk el enemigo aún no ha recuperado todo el territorio perdido a partir del 28 de septiembre y la situación sigue siendo extremadamente peligrosa para él según la declaración prevaleceremos sobre el enemigo y presionaremos sus plazos sin sentido el primer plazo que se fijaron se acerca y ya estamos haciendo los preparativos para la segunda fase de la contienda es aceptable que vengan nos hemos preparado para ellos aquí y se dan cuenta de ello qué opina de este asunto exprese su opinión en los comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar informado de los nuevos vídeos gracias por seguirnos con la atención Gracias. 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 Gracias.